Bueno, vamos a comenzar entonces con la segunda sesión. Antes de eso, quería comentarles que los trabajos finales que están presentando hoy los estudiantes en aproximadamente dos meses van a estar disponibles online en el portal Colibri de la Universidad de la República. Estamos todavía afinando los últimos detalles para que puedan estar en la web estos trabajos. Entonces, esperamos que puedan acceder y les vamos a mandar los links correspondientes luego de la jornada para todos los que pongan sus correos electrónicos en la hoja que está en la entrada. Le dejo entonces la palabra a Fernando Berriel, que va a coordinar la segunda sesión. Bueno, buenos días. En primer lugar, quiero agradecerles a ustedes por la concurrencia, a las personas que van a exponernos los trabajos que estuvieron preparando en el marco de la diplomatura y principalmente a las compañeras que están coordinando la especialización y la diplomatura en el marco de cuyas posiciones de trabajo vamos a hacer esta jornada, porque hay un trabajo bastante interesante y largo, digamos, de armado de esta jornada. Y bueno, yo quería reconocer eso, agradecerles la oportunidad de coordinar esta mesa. Vamos a arrancar rápidamente para recuperar el tiempo. Esta mesa se denomina Construcción de la Vejez en las Políticas Públicas. Van a ver que vamos a transitar por temáticas que en principio están relacionadas a las políticas respecto a las instituciones de larga estadía, a sus marcos normativos, a ciertos aspectos que hacen en qué condiciones se genera esa vida en el contexto de las instituciones de larga estadía, las cuestiones de los derechos. Y también vamos a transitar por otras formas típicas del envejecimiento en Uruguay, como es las personas que viven solas en el contexto de la vejez y del envejecimiento en Uruguay. Y también estas nuevas experiencias en materia de teleasistencia que tienen que ver con esta cuestión de vivir en la casa y las nuevas tecnologías al servicio de la asistencia de las personas mayores. Van a ver que hay algunas reflexiones críticas sobre cada uno de estos temas, desde distintos ángulos. Y bueno, así que va a ser una mesa muy interesante. Yo tuve oportunidad ya de leer los trabajos. No sé, algunos de ellos son trabajos bastante densos en el buen sentido. Tienen mucha información, abordan temáticas que requirieron mucha documentación. No sé cómo hicieron para sintetizar esto en los 12 minutos que tienen para exponerlo. Pero bueno, mucha suerte. En primer lugar vamos a escuchar a Mariana González. Avisamos que Mariana, por motivos laborales, no va a poder quedarse hasta el final del debate. Así que vamos a escucharla atentamente y después en todo caso podemos criticarla una vez que se haya ido. Mariana nos va a hablar sobre un trabajo que se denomina Comparación de derechos de las personas mayores que viven en establecimientos de larga estadía en la legislación nacional e internacional. ¿Es así? Así es. Bueno. Se escucha bien. Gracias. Nos pedían por acá que habláramos alto esto de proyectar la voz que surgió hoy porque hay problemas con un poquito, personas con un poquito hipoacusia que nos pedían. Si no te escuchas me hacen una seña y me acercan más. Bueno, buenos días a todos. Voy a empezar entonces, me voy a poner al cronómetro por tirano. Bueno, mi trabajo ya lo presentó el nombre de Riel, así que no lo voy a hacer. Y vamos a empezar. Si esto anda, que no pasa. ¿Es así? ¿Se dice la máquina que era? Ah, me dijeron que era así como al aire. ¿O a la pared? ¿A qué? Bueno. El objetivo de este trabajo entonces era analizar algunos de los derechos que surgen en el reglamento vigente para los residenciales, para los establecimientos de la rentadía, tomando en el contexto del segundo plan nacional de vejez y envejecimiento, el sistema nacional integrado de cuidados, reciente en nuestro país, que toma los centros de cuidado permanente, y también la Convención Interamericana de Derechos Humanos de las Personas Mayores, que justamente este reglamento integra. Bueno, primero considerar que los establecimientos, como ya hoy me hizo la introducción la señora, son una opción posible y valida para muchas personas mayores, pero también para sus familias, que encuentran que esta es la única opción, o la mejor, o bueno, cada uno tiene sus motivos. Pero dentro de eso, mi trabajo se enfocó un poco en considerar qué pasa con los derechos humanos dentro de los residenciales, y bueno, se tomó como marco teórico el construccionismo social, entre otras cosas, y la nueva perspectiva de derechos. Algo de esto nombraron mis compañeros en relación a la perspectiva de derechos, y el pasaje de considerar a las personas mayores como objetos de derecho, a sujetos de derecho más activos y con poder de participación y decisión sobre los temas que le completen. Las políticas públicas están atravesadas por concepciones que tenemos sobre lo que es ser viejo en nuestro país, concepciones, algunas de ellas estereotipadas, prejuiciosas, ya sea negativamente o también desde el punto de vista positivo. Y estas concepciones negativas atraviesan las políticas públicas, es decir, que influyen, digamos, en las personas mayores, pero también en las personas jóvenes que se proyectan hacia una vejez más o menos cercana, si es que llegamos. Bueno, el decreto que yo voy a tomar es el 356, aprobado en 2016 por el Poder Ejecutivo, es el que toman los establecimientos que ofrecen opciones de cuidado a personas que necesitan recibir apoyo transitorio y permanente, personas mayores de 65 años, contiene 12 capítulos, entre los cuales están las condiciones de habilitación, los recursos humanos, acá lo voy a nombrar brevemente, porque, por ejemplo, los psicólogos no estamos dentro de la reglamentación de nuestro país, si aparece la figura del representante social, del profesional, perdón, del área social, dentro de los cuales puede estar el trabajador social, psicólogo, entre otros, y el director técnico, del cual nos va a hablar un poco más la compañera, que puede ser médico-geriatra, médico-general, los cuidadores, por supuesto, fundamentales, que el representante legal o el titular, etc. Cada establecimiento debe elaborar su propio proyecto de centro y su reglamento interno. Es decir que, si bien esta legislación marca algunas pautas generales, cada proyecto de centro va a elaborar cómo quiere llevar adelante su institución. Para la discusión de mi trabajo, lo que hice fue tomar algunos de los derechos que aparecen. Voy rápido, así que me voy a decir un poco. Tomé los capítulos 7, 8 y 9, porque eran los que eran como más posibles de analizar a este respecto, y el primero de los derechos que considero es el derecho en cuanto a la internación, al ingreso, al establecimiento, y el periodo de adaptación. Allí las tienen las normas, yo no las voy a leer textuales, pero básicamente se establece, en primer lugar, el consentimiento informado como un derecho que tiene el usuario a ingresar voluntariamente, a manifestar su ingreso voluntario en el establecimiento. nos preguntamos en qué medida este consentimiento se da en las instituciones, y está en concordancia también con lo que establece la Convención Interamericana del derecho a las personas mayores a elegir su lugar de residencia. Por otro lado, ahí está el periodo de adaptación. En nuestra reglamentación no se especifica qué condiciones pueden ayudar a una persona a transitar por el periodo de adaptación. En la legislación chilena, por ejemplo, en la guía de Senama, se establecen algunas condiciones que pueden ayudar, como puede ser que la persona conozca el centro donde va a vivir, conozca a quienes van a ser sus compañeros, a quienes van a ser los cuidadores, como forma de amortiguar ese pasaje de vivienda, digamos. Es importante acá considerar que algunas reglamentaciones, como la Argentina, especifican que se considera el derecho a que la persona tome este lugar como su hogar. Es decir, para muchas personas es el último lugar donde van a vivir y que puedan hacerlo en un lugar a gusto, familiar, en un entorno donde puedan considerar a los otros, más allá de los conflictos que se dan en todo hogar, pero considerar el lugar como propio, dejándole también su huella personal, pudiendo tener sus cosas, pudiendo disponer de las cosas que son importantes, por lo menos, para ellos, en cuanto a objetos, etc. también la va a hacer ser firmas a gusto. En cuanto al periodo de adoptación, no se menciona acá el trabajo interdisciplinario que se podría hacer y que podría fortalecer a todo el periodo de adoptación, pero al tiempo posterior. los recursos humanos pareciera trabajar bastante aisladamente, no se prevé, como sí lo hacen otras legislaciones, el trabajo conjunto, el espacio para las reuniones grupales, etc. Que sí puede estar contemplado en el proyecto de centro que elabora cada uno, pero que, bueno, a priori no se detalla. Seguimos con... Bueno, vamos a pasar. El derecho a la recreación y la estimulación cognitiva, a recibir actividades de este tipo, ¿no? En realidad, nuestro decreto no aparece como un derecho, si bien la Convención Interamericana sí lo nombra como un derecho fundamental al esparcimiento, al deporte, al turismo. En nuestro decreto aparece simplemente en una de las condiciones para establecer el proyecto de centro, es decir, algo que debe estar, que es qué opciones de estimulación motriz y cognitiva va a ofrecer el residencial y en cuanto a recreación. Este es un punto que, bueno, a mí me interesaba por mi labor profesional también, la recreación y la estimulación cognitiva que ayuda a prevenir el deterioro o a hacer procesos de deterioro cognitivo y también a favorecer el mantenimiento de las funciones cognitivas, junto con la recreación, que son actividades estimulantes y, bueno, que potencian la capacidad creadora de la persona, el intercambio, etc. no aparecen acá como en el decreto a priori, digamos, cada proyecto debe elaborarlo. Son parte además de las consideradas terapias no farmacológicas que tienen igual de importancia que las terapias farmacológicas que generan además mayores gastos para las personas. En cuanto al derecho a la participación, por un lado se pueden generar comisiones de familiares y de trabajadores, pero también el decreto prevé que los residentes puedan intervenir en el reglamento interno que de alguna forma les delimita bastante de lo que es su cotidiano vivir allí dentro y, bueno, esto es parte de un derecho fundamental, que es el derecho a la participación y algo de lo que se nombró en la mesa anterior y la posibilidad de elevar sugerencias, quejas, denuncias de lo que viven allí adentro, ¿no? Según el Ministerio de Salud Pública hay un subregistro de los casos, por ejemplo, de maltrato y violencia en los residenciales por la propia imposibilidad de algunas de las personas que, por ejemplo, padecen demencia u otras enfermedades de denunciar estos hechos. Es decir, que queda sujeto, bueno, a lo que las familias también pueden ayudar allí a intervenir en personas, digamos, con mayores grados de intendencia y con mayor posibilidad de ser vulneradas. Bueno, esto se relaciona también a la contención física y la contención farmacológica, es decir, la administración de psicofármacos indebida e injustificada, se relaciona también con el maltrato en estos establecimientos que a veces suceden. la convención y otros artículos internacionales establecen que la sujeción física debe darse el menor tiempo posible y debe estar sumamente justificada. En la reglamentación argentina, por ejemplo, dice que debe superar los siete días y se debe repetir la indicación muy pocas veces más y si la sujeción física está hecha de forma abusiva y mal hecha, implica un maltrato también para la persona mayor. Algunas medidas que toman el decreto para prevenir esto son que justamente los cuidadores tengan una formación previa, es decir, al día de hoy se exige que los cuidadores que van a pasar a trabajar en estos centros completen cursos, etc., para poder realizar su labor responsablemente. y, bueno, ya lo vi. Voy a pasar a las consideraciones finales. Otros derechos les queda, así les dejo el gustito para que lean el trabajo. Perdón, ¿qué significa sujeción física? Sí, está bien la pregunta. Atar a las personas medidas de contención para que, sobre todo aquellas personas que se paran y se caen y no pueden deambular libremente. En realidad eso queda sujeto a lo que el director técnico, al médico, establezca. Las medidas estas deben tomarse estudiando muy bien el caso, porque, por supuesto, a veces implica un riesgo para la persona que se pare y no pueda estar parada. O, bueno, hablar... Yo llamaría titulón de seguridad como tiene el orden de un anto. Puede ser, sí. Es un tema muy controversial y por eso también lo tomo en mi trabajo. Bueno, voy a pasar a las consideraciones finales, algunas. Bueno, este decreto, que es de muy corta data, yo no sé si dije el año, pero es de 2016, todavía está lejos de poder ver sus alcances y de poder estudiar también sus limitaciones. Es de muy corta... Bueno, por ser de muy corta data, recién se está implementando. Muchos de los centros residenciales todavía no cuentan con la habilitación de los ministerios, del Mides y de Salud Pública. Las listas de cuales están habilitados son de público conocimiento, pero no es de mala voluntad a veces de los residenciales, sino que se empieza a exigir toda una cantidad de cosas que a veces implican reformas arquitectónicas, etcétera, y que llevan su tiempo. Después, bueno, algunos de los otros puntos, así como para finalizar, son que durante todo el decreto se pueden ver distintas visiones de lo que se entiende por vejez y envejecimiento. Algunas de ellas se alinean más a lo que es la nueva perspectiva de derechos, es decir, que consideran a las personas mayores como con mayor poder de participación y de decisión sobre el... sobre... bueno, sobre lo que es... Está, ya me entendieron. Y... Sí, entonces conviven distintas visiones de lo que se entiende por ser viejo en una institución de cuidados. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariana. Tiene una pregunta que la vamos a permitir hacer ahora porque si no, después Mariana se va a ir y... Sí. La paga para WhatsApp. Ah, bueno. Si ustedes dejan su dirección de correo electrónico en la planilla de inscripción de la jornada que está ahí afuera, nosotros le vamos a enviar a su correo electrónico la dirección de donde pueden bajar los... los trabajos que se presentan hoy. Eso sí... Nosotros tengo mi hinchada que vino a levantarme. Gracias, Cecilia. Igual, les ativo llegar a nuestro trabajo. Perdón, termino de dar la información y... lo que sí es importante es que la letra sea clara para que cuando pongan la dirección de correo electrónico. Eso sí les pedimos un especial esmero porque después nos cuesta entender y le erramos y vaya a saber a quién le mandamos el... Sí. Con respecto a la acción que hace que la mayoría de los residenciales no tienen habilitación, tampoco la tienen muchos hospitales de... que hacen de... uno de ellos es el hospital de Melo, no tiene habilitación. Entonces nos asombramos que por un lado no haya habilitación y estamos realizando de los hospitales. ¿20 de los hospitales? Sí, 20 de aproximadamente mil residencias. 20 de aproximadamente mil. Muchos en vías de habilitación y muchos en estado de... de completa informalidad y desconocimiento de dónde funciona. O sea... ¿Alguien quiere decir algo y lo vamos a decir? Sí, yo voy a decir. Es la optimización que pretendemos nosotros es que sean personas sujetas de derecho y no institucionalizadas aquellas que están en las residencias. Lamentablemente en este momento en el Uruguay no podemos decir eso. Son muy pocos los que están en condiciones. No sé si entendí bien el comentario que muy pocos los que están en condiciones de funcionar dices tú desde la edad. En realidad... Acorde a derechos humanos. Acorde a derechos humanos. Acorde a la convención sobre la defección de los derechos humanos de los humanos. Sí. Sí, sobre todo porque básicamente la población que... la mayoría de la población que allí vive tiene altos grados de dependencia por deterioro cognitivo y... Sí, claro, pero no todos pero gran porcentaje de los residentes y allí es donde hay que tener más cuidado en la vulneración de estos derechos justamente por la posibilidad de comunicar a veces y de violencia. Verbal, física y algo que vivimos. Bueno, muchas gracias y perdón... Gracias Mariana y bueno, esto nos quita que digamos cosas de vos que es cosa que te vaya. No, no, por eso me voy porque... Bueno, vamos a escuchar ahora a María de Los Ángeles Concelo que nos va a hablar un poco siguiendo dentro de una temática relacionada con lo que venimos trabajando ahora. Un trabajo denominado Psicogerontología en la dirección de las residencias de larga estadía para personas mayores. Análisis comparativo del marco regulatorio de Buenos Aires, Brasil, Chile, España, Paraguay y Uruguay. Así que, adelante. Bueno, en realidad es pensar un poco y dar continuidad a lo que Mariana venía hablando y este trabajo que lo que voy a hacer más que nada es plantearles un poco la trayectoria de cómo lo fui pensando es preguntarme y parte de la pregunta si se incluye la figura del psicogerontólogo o gerontóloga en los cargos de dirección de las residencias de larga estadía para personas mayores. Porque esto, en realidad, lo que va a estar haciendo es generando un cambio de mirada. Es decir, qué mirada estamos generando sobre las personas mayores y eso genera, evidentemente, un cambio en el actual. Para eso, hicimos un análisis de los requerimientos legales, de las exigencias de las normas legales para, qué es lo que se pedía para ejercer el cargo de director de estas residencias, de estos establecimientos. En función de esto, hicimos un análisis de las distintas normativas de los países que Fernando mencionó y lo comparamos con Uruguay. Es importante tener en cuenta que estos temas que competen a las personas mayores son temas esencialmente importantes. Primero, porque organismos, es decir, que hay una concordancia de organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud, las Naciones Unidas, que nos están planteando en concordancia de que para el 2050, prácticamente, la cuarta parte de la población van a ser adultos mayores. Lo que dicen estos organismos es que vamos a pasar de un 11% actual a un 22% de personas mayores y que nuestra población va a estar constituida por tal. Es decir, estamos viviendo un momento de transición demográfica que comenzó más o menos a mitad del siglo pasado. Y esto, realmente, es una buena noticia. Significa que vivimos más. O sea, que lejos de molestarnos, tiene que ser una noticia bien recibida. Y siempre, hoy que hablaban de que envejecer no estaba bueno, les quiero decir que hay dos opciones, o envejecemos o nos morimos. Y yo realmente prefiero la primera opción, que es envejecer. Y frente a tal, lo que ustedes también venían planteando, que eran los establecimientos de larga estadía en las incidencias, es decir, van a tener que plantearse, es decir, primero como colectivo social y después, es decir, como constructores de una normativa que sea acorde a la realidad que estamos viviendo, donde lo que se favorezca sea la autonomía de las personas. ¿Está? Y lo que decías tú hoy, que tiene que ver con eso, con adherir a los derechos humanos. Entonces, desde este punto de vista, una de las cosas también que me planteé en el trabajo es precisar algunos conceptos. El de geriatría, el de gerontología y el de psicogerontología. Entonces, según donde uno se pare, es lo que uno ve. ¿Está? Entonces, si nosotros nos planteamos y nos posicionamos desde la geriatría, en realidad, estamos afiliando a una concepción que es una concepción tradicional, pero que, es decir, une en el concepto de jefe-enfermedad, del cual no participamos, no necesariamente es así. Quien mira desde una perspectiva, es decir, gerontológica, ahí podemos ver de repente determinadas características saludables de la eterna. Pero, yo trabajé con un texto que es la historia de la vejez de María del Carmen Carvajo del 2008, que la autora planteaba que el gran aporte lo generó la psicogerontología. La psicogerontología permite empezar a ver las múltiples dimensiones que atraviesan a las personas mayores. Las concibe en su heterogeneidad, en la variedad, no somos todos iguales, y eso es una realidad. Es inclusiva, es abarcativa, y es una articuladora disciplinar. Es decir, cuando nosotros hablamos de personas mayores, nos interesa decir todas las vertientes y todos los aportes, desde las áreas de la salud, desde las áreas de las ciencias sociales, desde las áreas de lo que puede ser la arquitectura. Es decir, hoy hablamos de residenciales, de normativas que de repente tendrían que adecuarse en la parte edilicia. También compete a profesionales, por ejemplo, de la arquitectura, abogados, que estén pensando la adecuación de la normativa a la necesidad de una realidad. Y eso es lo que hace la psicogerontología. Es realmente un articulador de múltiples disciplinas que enriquecen en la construcción de conocimiento. Y desde ahí es que nosotros decimos nos gustaría posicionarnos. Otra de las cosas que me pareció interesante abordar en el trabajo es la normativa internacional. Es decir, bueno, ¿por qué la normativa internacional hacer por lo menos una breve reseña? Porque es la constructora, es la base para pensarnos que políticas sociales, es la base para pensar en la regulación, es decir, de las normas de cada país. Y en definitiva, cuando un Estado acuerda un convenio internacional, lo está convirtiendo en derecho positivo. ¿Está? Es la idea. Como tal, es decir, pensar, por ejemplo, en la segunda asamblea mundial de Madrid del 2002, ya se decía aprovechar el potencial de las personas mayores. Las personas mayores, es decir, tienen, es decir, para dar, es decir, y tienen que estar en una forma activa dentro del entramado de la construcción social. No es que llegamos a una determinada edad y desaparecemos de, es decir, de la sociedad. Somos parte y en cada etapa de nuestra vida. Por otro lado, Brasilia 2007, se habla de trabajar en sociedades inclusivas, democráticas y solidarias. En el 2009, el plan de acción de la Organización Panamericana de la Salud, dice, exhortar a los estados a instaurar políticas públicas dirigidas a la participación, al cuidado, a la autorrealización y la dignidad. Es decir, que toda la normativa internacional concuerda, es decir, que lo que hay que hacer y lo que hay que trabajar en los distintos estados, en las distintas normas de los distintos países, es en promover no los derechos humanos porque los derechos humanos se tienen per se, por el mero hecho de existir tenemos derechos humanos, pero el ejercicio de los derechos humanos, que es lo que a veces no los tenemos tan fáciles o tan habilitados. Luego de eso, sí me centré específicamente en lo que tiene que ver con las normas y los requerimientos jurídicos específicos de cada país. Entonces, cuando hablamos de Buenos Aires, Argentina, la provincia de Buenos Aires en Argentina, lo que se exige para ser director de un establecimiento de larga estadía, de una residencia de larga estadía, es un título profesional universitario afina la actividad de las prestaciones desarrolladas. Es decir, se pide que sea un convergente del área de la salud y las ciencias sociales, pero con una especialización en gerontología. Con respecto a Brasil, no hay una especificidad, no se especifica sino que dice demostrar la idoneidad de los dirigentes. Chile, por su lado, nos habla de profesionales que pueden venir del área de la medicina o del área de las ciencias sociales con posgrado en psicogerontología. España adhiere y es concordante con la legislación chilena lo mismo. Pueden venir de varias disciplinas, de varias áreas, porque habla de carrera universitaria, pero con especialización en psicogerontología. Y Paraguay, es decir, habla de geriatría, es decir, una especialidad médica, pero con especialización. Y Uruguay, notoriamente, es el único país que dice un médico que puede ser geriatra, gerontólogo, y si no lo hubiere, un médico general. Es decir, prioriza la labor médica a la labor del psicogerontólogo. ¿Qué significa esto? Que está más prendido en un paradigma tradicional donde, es decir, vejez y enfermedad eran conceptos que se encontraban tremendamente unidos. Hoy decimos no, es decir, no es necesariamente así. Se puede estar enfermo a los 40 años, a los 30, a los 20, y se puede no ser enfermo a la edad adulta mayor. Entonces, son conceptos que es importante diferenciarlos. Como tema general, como para finalizar, creemos que es un momento más que propicio para empezar a adecuar la legislación uruguaya que se abra. No quiere decir excluir la figura del médico, sino incluir las especializaciones psicogerontológicas. ¿Por qué razón? Porque es una forma de tensar, de ser y de accionar frente a las personas mayores totalmente diferentes que si lo hacemos desde el área exclusivamente médica, medicalista. Por eso es que decimos a todos estos años que hemos transcurrido de donde la Universidad de la República ha trabajado tanto en construcción de conocimiento y en extensión en voz de las personas mayores generando y generando estas instancias. hoy acá somos partícipes del egreso de una tercera generación de diplomados de psicogerontología creemos que es un óptimo momento para por lo menos plantearnos y reflexionar qué mirada de adulto mayor queremos tener en este momento. No quiero finalizar sin agradecer a mi tutora Carolina Guidotti y simplemente mencionar a uno de los docentes que en este periodo de dos años que hemos hecho este posgrado de psicogerontología por lo menos tuvieron una incidencia trascendental y motivación de trabajo y estudio con las personas mayores que es María Carbartal Mónica Yadó Robert Pérez Fernando Berriel y quien fue la tutora de mi práctica Elizabeth Larincia a todos ustedes muchísimas gracias y por ser bueno es la persona a la que le encontramos menos cartelitos por ahora muchas gracias y gracias por los agradecimientos bueno también un poco dentro de la temática vamos a escuchar ahora a Camilo que nos va a transmitir su exposición de un trabajo que se llama objeto de cuidado o sujeto de derecho aportes para pensar el trabajo con personas mayores en residencias de larga estadía muchas gracias como bien si tengo presentación pero puede que no solo la carátula porque voy a aprovechar la exposición de las compañeras que estudiaron antes que yo que bueno me han dejado tirado el centro para cabecir el gol como dice generalmente el dicho popular ¿por qué? porque bueno capaz que aprovecho que me han allanado el camino para contar cómo ha sido el proceso de trabajo que llegó a concluir con lo que se presentaba hoy en día como bien Nico Fernando se llama objeto de cuidado o sujeto de derecho y surge tiene su génesis en dos situaciones que me tocó vivenciar en la práctica profesional y en el transcurso del trabajo de campo de la diplomatura digamos que con eso llegué a la primera tutoría y sin tener la idea clara de lo que iba a ser el trabajo final ni las preguntas disparadoras o cómo ir concretándolo sabía que quería trabajar con eso y sobre eso es que después el título se ha desarrollado les cuento brevemente que bueno en la práctica profesional me tocó trabajar como una persona mayor que bueno había decidido el ingreso a una institución en una residencia de larga estadía y bueno por la confianza de la familia de ella me tocó trabajar todo lo que era su ingreso a la institución no formando parte de la misma y me encuentro con una persona que basaba su discurso en la queja una queja constante que la hacía particular en lo que era la alimentación o sea bueno problematizando sobre ello llegó un punto en el cual me dice yo me quejo de la comida porque es de lo único que me puedo quejar preguntando sobre eso me dice porque nadie me puede refutar si está bien o está mal me dice yo si digo que no me gusta no me gusta y punto bueno trabajando sobre eso sobre eso podíamos evidenciar lo que era el carácter organizador de la residencia donde la persona no era posible de presentarse como un sujeto deseante o presentante como titular de derecho sino que todo era impuesto para ella y hasta el gusto de la comida ella decía que era lo único que podía refutar frente a esa disposición que la institución le daba en lo que es el transcurso del diplomado con Agustín nos tocó evidenciar en otra residencia una situación en la cual bueno nosotros llevando adelante un espacio grupal con las personas mayores que allí vivían nos encontramos frente a la institución un día y nos dice miren que si les hablan de una persona que había fallecido no saben que murió una persona que era activa en el grupo que formaba parte de la residencia y que convivía constantemente con ella problematizando un poco sobre ello nos dicen no es decisión de la institución que no se que no se enteren cuando una persona muere inhabilitando lo que podría ser cualquier tipo de proceso de vuelo sobre esa persona y eliminando a la persona de una forma que hasta mágica por decirlo acá no existió nadie las personas no van a sentir lo que sucedió en esta situación sobre eso es que me presento frente al tutor y a los compañeros y ellos pueden dar fe y no está César justo acá es lo que costó elaborar el trabajo porque bueno quería dar cuenta de eso hasta llegar al trabajo en sí hemos circulado por varias etapas el mismo y terminamos conceptualizando a las residencias dentro de los aportes sociológicos de Hoffman dentro de lo que es una institución total con una característica que el caso Yevich denomina que dentro del carácter totalizador de la institución es la única que no tiene como objetivo restituir a la sociedad a la persona que se encuentra dentro de ese marco normativo y esa rigidez en la vida cotidiana seguimos desarrollando trabajo en relación tomamos una postura de ver cómo el Estado ha legitimado este modelo asilar de las residencias a lo largo de lo que ha sido su normativa y ahí posicionándonos lo que ha sido la tesis de Pocrado si no me equivoco de Aguirre de Facultad de Ciencias Sociales vemos cómo la normativa cómo la residencia de larga estadía están estrechamente vinculados a lo que es la normativa en relación a la vejez en Uruguay y a lo que ha sido el surgimiento de la geliatría y observamos también cómo bien decía Ángela antes de llegar a mí que el discurso binomio salud-enfermedad ha estado arraigado desde un inicio y estamos en un momento en el cual se intenta generar un cambio de paradigma que se evidencia dentro de la normativa bueno, otra vez eso es lo que no tiene la diapositiva ahora no, no me ponga la diapositiva porque en realidad llegamos a lo que es la normativa vigente que en realidad este cambio de paradigma se comienza a evidenciar en lo que es los años 90 cuando después de las asambleas que tienen como objetivo el envejecimiento hacia el año 2001 se empieza a trabajar el tema de la vejez y las normativas en Uruguay y las que son los decretos del 95 mejor dicho la ley del 95 y el decreto del 99 comienzan a situar a las personas mayores de una perspectiva de derechos pero contrariamente a eso las legislaciones siguen reproduciendo lo que es el binomio de salud de enfermedad hasta lo que es la normativa vigente que en realidad toma como elemento vinculante la convención interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores que tiene como objetivo promover proteger y asegurar el reconocimiento el pleno goce y ejercicio en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas mayores al fin de contribuir su plena inclusión e integración y participación en la sociedad ratificando eso Uruguay es el segundo país que ratifica y lo toma como elemento muy vinculante surge la ley o el decreto 356 016 que fue el que puso Mariana anteriormente y en el trabajo después los invito a leer entiendo que dentro de lo que es la normativa es el primero que se posiciona realmente desde una perspectiva de derechos hacia las personas mayores fundamento eso es que es la primera vez que aparecen dentro de la legislación tres ítems que entiendo fundamental que de ser llevados adelante de una forma efectiva estarían colaborando a lo que es ese cambio de paradigma de una persona mayor pesada como un objeto de cuidado a un sujeto de derechos las mismas son como bien había dicho Mariana anteriormente el profesional del área social el proyecto de centro que tiene como principales características el fomento de la autonomía y la participación en espacios de decisión de las personas mayores que allí conviven y la capacitación del personal este es un punto que también entiendo y desarrollo en el trabajo como fundamental porque es el que permite también que las personas que trabajan e interactúan con las personas mayores dentro de las residencias de larga estadía puedan habilitar ese proceso y ese cambio de paradigma que de alguna forma rompan esa rigidez que la institución les propone bueno ahora tenemos que estar todos levantados todos saciados todos desayunando y cumplir con esa rutina de lo laboral muchas veces el personal con el cual uno trabaja se lo pone como prioridad frente a lo que son los deseos y las opciones que manifiestan las personas mayores entiendo que como les decía anteriormente la primera vez que dentro del marco normativo se presentan estos tres ítems es fundamental el profesional del área social que viene a contribuir con lo que ponía recién Ángeles de la multidisciplinaridad a la hora del trabajo diario les comento que yo trabajo hace un tiempo en residencias de larga estadía y el trabajo hasta el día de hoy del psicólogo o cualquier otro profesional si bien explícitamente no lo está implícitamente está subordinado a lo que es el saber médico y esta nueva figura nos permite a nosotros también posicionarnos desde otro lugar posicionamiento que tiene que ser construido porque como decía anteriormente las normativas anteriores también proponían ciertos cambios a la hora de atender a las personas mayores pero que seguían anteponiéndose a esa visión deficitaria y de la vejez no tengo mucho más para agregar más que agradecer a los compañeros que me dan a Valentina a Agustín y a César que no están acompañados en este proceso de trabajo y bueno a los docentes que durante también lo que ha sido este intenso diplomado de dos años nos han acompañado en el transcurso del tiempo bueno Camilo muchas gracias este gran poder de exposición así bueno vamos a escuchar ahora a una persona que a pesar del tutor que tuvo hizo muy buen trabajo que se llama Cecilia Maciel y que va a exponer sobre su trabajo denominado significado de soledad en las políticas sociales en Uruguay no sé si me escuchan bien ahí cerca ahí se me va a caer ahí ahí va ahí bueno bueno buenos días un gusto para mí estar presentando esta quinta día tan frío y gracias por venir un poco el trabajo surge a partir de la práctica de la diplomatura yo trabajé con Valentina en una localidad del interior donde surge un poco una demanda al equipo del nieve acerca de un grupo de personas mayores que que bueno que estaban tratando de formar un grupo de trabajo y una de las cosas que destacaban era el tema de la soledad tanto sea que vivieran solas la mayoría vivía solas mujeres que vivían solas y bueno ahí sale un poco ahí sale un poco el tema del trabajo bueno cómo aparece el tema de la soledad en las políticas de nuestro país ¿sí? en primer lugar hay un estereotipo negativo en general hay investigaciones al respecto en torno a la vejecia y el envejecimiento y la soledad es una de las características que aparecen ¿sí? perdón entonces bueno dije voy a empezar a leer a ver con qué me encuentro y con el tutor estuvimos conversando al respecto porque para mi sorpresa no encontraba referencias explícitas acerca de la soledad en los marcos normativos ahora más adelante les cuento cuáles fueron los que tomen un poco para contextualizar el trabajo que ya muchos deben saber se fueron dando distintos cambios demográficos en Uruguay que han llevado a que la población sea una de las poblaciones más envejecidas de la región y las personas mayores de 65 años representan un 14% de nuestra población y mayoritariamente son mujeres un dato no menor es que el 94,6% de las personas viven en zonas urbanas esto lleva a que hay un bajo porcentaje de personas que viven en zonas rurales por ejemplo y bueno en este caso en esta localidad del interior significaba bastante porque era cómo acceden a servicios cómo no quedan aisladas de la participación en grupos de personas mayores justamente en las localidades del interior en cuanto a los arreglos familiares hay un 33,6% de las personas que viven con sus parejas y sin hijos y en cuanto a los arreglos de vivienda vemos que hay un 26,7% que conforman hogares unipersonales o sea que viven solos también en este caso la mayoría son mujeres en este caso lo que nos preguntamos entonces si es un problema la soledad si el vivir solo es un problema en este sentido más a nivel teórico podemos ver que hay varios autores que se lo pueden también nosotros remitimos todo el trabajo porque con esto del poder de síntesis no se podía poner todo hay varios autores que trabajan en torno al tema de la soledad y hay una autora que plantea la soledad objetiva y la subjetiva en torno a la soledad objetiva plantea la autora plantea que refiere al estar solo a la vivencia real del estar solo a la falta de compañía que no necesariamente implica una vivencia negativa por otro lado está la soledad subjetiva que es aquella que refiere a sentirse solo que podemos estar acompañados pero el sentimiento está la soledad en tanto percepción subjetiva se va a construir en relación a los sentidos que cada sujeto le imponga o sea hay una así como hay para emociones de envejecimiento cuestiones que marcan el momento social cultural histórico que estamos transitando lo mismo pasa con la soledad una de las cosas que antes mencionaba en torno a los estereotipos negativos muy pocas veces se escucha hablar de la soledad en la adolescencia por ejemplo o en otros ciclos vitales donde está presente no es exclusivo en la vejez ni en la adultez de ninguna etapa volviendo un poco al PPT el aislamiento que es otra de las cosas que aparecen refiere a la ausencia de interacciones sociales así como evitar vínculos psicosociales es objetivo en el entendido en que refiere al estar solo e incluye a las personas que conforman los hogares unipersonales en este caso también volvemos un poco a lo que mencionaba anteriormente el aislamiento puede o no llevar consigo un sentimiento de soledad ya que en ocasiones las personas no están aisladas o sea no necesariamente son palabras cargadas de estereotipos negativos no necesariamente son siempre así para el trabajo lo que utilicé fue una metodología cualitativa básicamente lo que hice fue tomé el plan nacional de envejecimiento y vejez del 2013 2013-2015 perdón el segundo plan nacional de envejecimiento 2016-2019 que es el que está vigente actualmente y la convención interamericana que ya la nombraron nuestros compañeros sobre protección de derechos humanos de las personas mayores lo que hice fue de estos analizar estos documentos buscando ver qué encontraba y si se planteaban acciones estratégicas en torno a la soledad tanto objetivo como subjetivo y qué pasaba con el aislamiento cómo aparecía el aislamiento entonces en el una cosa a destacar es la cuestión cronológica el primer plan nacional de envejecimiento no estaba el sistema nacional de cuidados por ejemplo estaba como proceso entonces digo eso también hay que tenerlo en cuenta en el primer plan como les decía la soledad aparece en relación al alto porcentaje de las personas que viven solas como lo mencionaba anteriormente aparece en relación el cuidado de las personas que viven solas que se plantea una deficiencia en cuanto al acceso de servicios de cuidado y quedando esto a la órbita de los servicios de cuidado privado las redes de apoyo familiares más en una órbita privada de la persona ¿sí? ¿qué llevaba esto? en realidad a que se presentaban inequidades sociales en torno a quien accedía a estos servicios también vemos que hace referencia a la soledad y al abandono clave negativa esto se presenta a lo largo del primer plan como cuestiones negativas del envejecimiento y aparecen como acá lo que yo ponía la soledad y el aislamiento aparecen como factores de riesgo en relación a la salud mental en este sentido toman una investigación realizada justamente acá en la facultad de psicología donde si bien es una investigación deporte cualitativo no es generalizable aparecen estos estereotipos digamos sobre vejez soledad enclamiento clave negativa lo que puede llevar a que las personas puedan tener depresión o alguna patología en relación a la salud mental en cuanto a los arreglos de convivencia la co-residencia bueno en cuanto la co-residencia aparece como una estrategia de supervivencia no parece como un deseo de la persona el poder decidir si quiere vivir sola simplemente se plantea como eso al segundo plan lo voy a hacer medio rápido aparece ya el tema de las mujeres como una población doblemente vulnerable por un lado por una cuestión de género y por otro lado por la poca accesibilidad que pueden tener a determinados servicios por un proceso tal vez de trabajo formal de trabajo más doméstico que no van a tener una remuneración jubilatoria que pueda solventar el poder vivir solos aparece a diferencia del plan anterior que el aislamiento del entorno afectivo aparece como un maltrato se configura como un maltrato es destacable que el segundo plan nacional de envejecimiento de IBGE también coincide con la convención que antes les mencionaba por lo tanto se toman algunos ejes de trabajo que van en congruencia con la convención el aislamiento aparece en relación a la accesibilidad de las viviendas y ahí yo me cuestionaba esto de la zona rural ¿no? ¿qué pasa con aquellas personas que tienen dificultad en acceder a servicios ¿sí? como nos pasaba un poco desde la experiencia en la práctica y finalmente nos encontraron líneas estratégicas específicas y esto lo quiero aclarar porque hay algunas líneas que se pueden entender de que tal vez puedan abordar este tipo de cosas pero específicamente sobre la soledad o barrio y porción del reglamento no aparecía bueno con respecto a la convención básicamente lo que aparece es esto del abuso al maltrato que les comentaba y las cuestiones en clave de derechos que es lo que mis compañeros estuvieron también planteando aparece en cuanto al derecho de la vivienda el tema de los subsidios para alquilar apoyo a las renovaciones de viviendas y otras medidas pertinentes como puede ser la adaptación de los mismos hogares para que la persona pueda continuar viviendo en su domicilio esta convención como ustedes saben compromete a nuestro país a poder continuar en esta línea de trabajo ¿sí? entonces un poco para resumir no encontramos definiciones que visiten o expliquen que se entiende por soledad de aislamiento no hay una definición que bueno podamos tomar como para trabajar para trabajarla con las personas por ejemplo en los grupos de personas mayores con los que trabajamos bien no se encontraron tampoco como les mencionaba anteriormente acciones concretas que apunten tanto a la soledad subjetiva como a la soledad objetiva en este punto me parece muy importante así como desde la universidad se imparten talleres de extensión acerca de problematizar en torno a cuestiones y sensibilizar en torno a cuestiones de envejecimiento de jefe cuidado me parece muy importante poder trabajar las cuestiones de los estereotipos ¿sí? y despegar un poco esta noción que aparece como la soledad asociada a la vejez cuando en realidad muchas veces está en la órbita de los planteos cuando llega algún pedido de trabajo por ejemplo esto de no porque ellas están solas y en realidad una vez que vamos a trabajar eso no se configura con el problema entonces ¿qué estamos haciendo? ¿qué sujeto estamos creando cuando nosotros decimos bueno hay que abordar esto porque pero ¿para quién es un problema? me parece que en realidad ahí es como el ejercicio de poder problematizar también los pedidos que llegan y cómo construimos la demanda bien por lo tanto y para ir finalizando una de las cosas que me planteaba si el vivir solo o sola como un derecho de las personas mayores ¿cómo nosotros podemos como desde la academia como profesionales cómo podemos problematizar esta cuestión del proyecto como planteaban las compañeras en la mesa anterior cómo ir pensando el bueno ¿dónde quiero residir? ¿cómo quiero residir? ¿cómo podemos desde la sociedad civil por ejemplo buscar estrategias que lleven por ejemplo a la gente que quiere continuar viviendo en su residencia cuáles son aquellos arreglos que son necesarios? muchas veces nosotros ahora justamente con el sistema nacional de cuidado estamos viendo que hay prácticas acciones que se están generando con el fin de poder trabajar en estas cuestiones pero también hay experiencias internacionales que llevan a que en realidad no necesariamente son necesarias las atenciones por ejemplo de lunes a viernes una determinada cantidad de euros hay experiencias que plantean de que por ejemplo necesitamos bueno organizar algunas cosas como por ejemplo si una persona necesita ir al almacén muchas veces la dificultad de cargar las bolsas o lo que sea puede llevar a que la persona no cuente con la posibilidad de acceder a ese servicio que no es lo mismo ir a comprar las cosas que pedirlas por teléfono eso está claro más fruto y verdura entonces bueno cómo poder hacer para encontrar tal vez personas que vivan en un barrio en una comunidad y que puedan decir bueno yo lo que necesito es que alguien me ayude me acompañe en una determinada actividad y tal vez no es necesario un acompañamiento como más duradero en tiempo bueno nada agradecerles por la participación y disculpen por la participación bueno muchas gracias Cecilia vamos ahora a escuchar el último trabajo que vamos a escuchar en esta mesa antes del almuerzo que creo que está todo pago ¿no? el almuerzo bueno vamos a escuchar a Lucía a Lucía Pérez que nos va a hablar como les anunciaba hoy sobre la implementación de la teleasistencia en Uruguay gracias bueno 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 buenas tardes no sé que la noche mi trabajo es breve es así directo implementación de la teleasistencia algo bastante nuevo en este país por lo que he podido ver este lo que apunto es a una revisión más bien bibliográfica este con el surgimiento de políticas públicas este vinculadas a la introducción de dispositivos tecnológicos en cuanto al cuidado del adulto mayor hago más hincapié en las TIC que son tecnologías de información y comunicación y las tecnologías de asistencia es todo lo que tiene relación con tecnología este dispositivos tecnológicos basados en experiencias internacionales sobre todo en España y Alemania este bueno como decía Camilo en la década de los 90 este bueno con el tema de las reformas sociales este se introduce el concepto de cuidar en la agenda política este diversos antecedentes en la temática este y bueno es muy corto este incluye el plan experimental en el cual yo trabajo que es un convenio de BPS y Antel que es la inclusión de la teleasistencia como en particular hago un análisis de los precedentes para el surgimiento del sistema de cuidados como decía Ceci la creación del plan nacional de cuidados este los desafíos y objetivos de este sistema nacional y sus cambios culturales que son inerentes también hago un pasaje por un análisis cultural en cuanto a la política las reformas sociales en el cual para mi es importante porque creo que hay un cambio o por lo menos es lo que se intenta en hacer necesaria la participación del Estado la comunidad el mercado y la familia con respecto al cuidado no solo asistencialmente sino más comunitariamente por lo que yo entiendo me parece importante la propuesta que se menciona en el sistema nacional de cuidados que dice que se inscribe dentro de un marco político conceptual de las políticas sociales que se ha dado en llamar reforma social elaborado por el Consejo Nacional de Políticas Sociales y aprobado por el Ministerio Social la reforma social incorpora siete dimensiones relevantes de desigualdad a combatir a través de las políticas sociales ingresos territoriales género generaciones étnico-raciales discapacidad violación sexual y identidad de género el marco conceptual del sistema nacional de cuidados se construyó sobre estos mismos lineamientos buscando contribuir al combate de estas desigualdades de forma integral me parece como que eso es lo que más sintetiza o por lo menos lo que yo entiendo de la creación del sistema nacional de cuidados el servicio de teleasistencia en el cual yo trabajo es más desde BPS que me parece que tiene algunas diferencias con el que apuntaría el sistema nacional de cuidados ya tiene cuatro años acá y bueno en cuanto a la teoría se enmarcaría dentro de lo que es Rodesquini menciona tecnologías de asistencia y estas en conjunto con las TICS forman denominado un concepto nuevo que no sé pronunciar pero es gerontecnología que esta tecnología lo que busca es asegurar la recepción de la asistencia y mediante el teletrabajo y la teleasistencia la posterior derivación frente a diversas necesidades que puede presentar la persona en domicilio que pueden ser muchas veces acceder a una derivación médica si lo necesitaron la metodología no la voy a decir porque el sistema nacional integrado de cuidados implica un cambio de una regulación normativa que me parece fundamental porque está más regulado es la ley 19.353 la cual determina el marco esta implica la garantía de determinados objetivos como fundamental la universalidad bueno como les decía el precedente en este país la asistencia es por un convenio con también la cámara de emergencias porque es un servicio que estaría más focalizado a lo que es la emergencia primaria cuanto a lo médico si la persona en un principio necesita asistencia presiona un botón de pánico que el cual yo discuto del nombre el cual deriva un mensaje a a una a un prestador de salud una emergencia móvil y la emergencia evalúa si concurrir o no en caso de que lo necesite en cascada nos lleva a nosotros que somos siete trabajadores que estamos del otro lado en un call center el cual asistimos a la persona desde lo que es la contención la escucha y bueno también derivar a algún familiar del caso de ser necesario también trabajamos en conjunto con los trabajadores sociales que son fundamentales a la hora de apoyarnos en nuestro trabajo que el cual es solo por teléfono y lo cual fue el disparador para mi trabajo ya que era la primera vez que se hacía acá en Uruguay no teníamos ningún tipo de experiencia pero bueno fuimos bastante bien apoyados en lo que es el ente del banco de previsión social pero bueno también creemos que tendría que seguir como todas las reformas sociales consideramos y bueno hablo en nombre de mis compañeros que tendría que seguir y tendría que ser repensado porque bueno como también Rodesquini menciona el autor que yo me baso muchas de las tecnologías y las AT son creadas de una manera que por sí sola no tendrían valor propio como tecnología sino cuando se relaciona y en la traducción de lo que él denomina el actor en red cobra valor entonces me perdí bueno entonces actor en red bueno gracias si botón de pánico tal cual entonces me parece que incorporar todo lo que implica bueno volviendo al concepto gerentecnología que sería la habilidad de usar y aplicar conocimiento de diferentes ámbitos para poder resolver problemas de las personas que transitan por el envejecimiento Rodesquini menciona que la tecnología de asistencia en su creación es tanto como para promover la autonomía como la estimulación y agilidad mental era más o menos lo que quería decir que me parece pertinente y que está bueno por experiencia propia de que en un principio estas tecnologías pudieron haber sido pensadas con determinada finalidad pero en la práctica a veces esa finalidad se distorsiona y se van creando otros objetivos nuevos muchas veces ese objetivo más paliativo más para mi primario que es un botón de pánico una experiencia propia es la persona lo presta sin querer y cuando cuando yo llamo porque para corroborar que presionó el botón me dice no yo no te llamé claro no lo presioné fue sin querer y en ese sin querer está alguien que me llame entonces como decía Cecilia el tema de la soledad la institucionalización que nombraba también Camilo y la compañera Ángel se ve intrínseco en todo esto y las tecnologías o por lo menos estos dispositivos en otros países han tenido una buena eficacia en el sentido de que en realidad incorporarlos está bueno porque este autor también dice que para evitar la institucionalización directa de la persona que también hay que entender que la persona no tiene por qué salir porque sigue su domicilio que su casa su hogar sus vecinos su barrio su comunidad este para ser institucionalizado porque el médico lo dice o porque la sociedad lo dice bueno me parece que también se podrían pensar alternativas es mi humilde opinión me puedo equivocar pero coincido y dejo abierto para pensar que para Sánchez Criado y López este en la aplicación de tecnología se produce una traducción en relación a que en sí misma no son nada lo que decía anteriormente que no tendría que haber dicho al final que es en la traducción y la interacción que toma valor y para mí es el ejemplo de la asistencia reitero y no quiero aburrir pero me parece que estaría bueno abrirnos un poco a lo que son las TIC las tecnologías que pueden mostrarnos un campo nuevo y bueno permitir también que el adulto mayor la persona mayor se familiarice con la tecnología con todo lo que implica todo lo que implica las TIC ¿no? este bueno el tiemblo de frío y los nervios gracias saludo a mis compañeros bueno muchas gracias Lucía igual ahora te vamos a hacer preguntas y nos cuentes esas cosas que quedaron ahí bueno vamos a abrir un espacio para el intercambio hemos tenido cinco exposiciones interesantes que han recorrido desde marcos normativos sobre las instituciones en larga estadía hasta la jerarquización de unas disciplinas respecto a otras hasta estas cuestiones relativas a rediscutir la cuestión de la de las formas de de arreglo de vivienda de las personas mayores que muchas veces cuando quedan viviendo solas se ha visto como una cuestión de vulnerabilidad y bueno rediscutir esto y llegando a plantear la cuestión del derecho al vivir solo y bueno por último todo el planteo de Lucía sobre esta cuestión de estas nuevas tecnologías y su 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 incorporación a la vida de las personas mayores y de una sociedad que todavía como la nuestra por lo menos está viendo que que no se está pudiendo aportar y que problemas nuevos nos plantean ¿no? así que por favor síguense le vamos a dar ya al señor primero que levantó primero pero es importante hablar por el micrófono porque así nos aseguramos que todo el mundo reforzando lo que decía Lucía de los ángeles de las mayas ángeles sobre vivir o ser viejo o qué o morir hicieron una entrevista en el canal español a un señor que cumplía 102 años con una enorme lucidez decía ¿qué hay que hacer para vivir tantos años? dice no con irse antes entonces yo digo que esto podemos transmitirles a los jóvenes de los niños que llegar a la vejez es lindo es más lindo que morirse antes y exponerse como los jóvenes que andan en moto y se mueren se nos están muriendo los jóvenes además de tener una baja en la tasa de natalidad se nos están muriendo jóvenes de 17 y 30 años lamentablemente por eso estamos envejeciendo cada vez la sociedad se envejece más nacen pocos nosotros vivimos más tendríamos que vivir mejor ¿verdad? la calidad de vida y se nos están muriendo los jóvenes decirles un mensaje de apostar a la vida y que ser viejo es una etapa linda de la vida solamente eso perdón tenemos acá una persona que había levantado la mano antes después le doy un siguiente gracias bueno yo tendría que hablar de cada uno de cada una de las exposiciones pero voy a hacer una relación entre la de Cecilia respecto a la soledad y la de Lucía respecto a la de la asistencia yo soy una persona que viví sola hasta hace cuatro o cinco meses lo dije hoy por opción decidí ir a una residencia ¿por qué? no porque no pueda vivir sola o porque me sienta mal sino porque quiero llegar como decía el compañero con calidad de vida no sé cuándo me voy a enfermar no sé cuándo voy a tener un accidente entonces lo que intento es prever ¿qué nos está pasando? que con el actual sistema de cuidados sistema nacional integrado de cuidados más la convención los cuales he leído muy exhaustivamente hay un sector de la población el cual integro que no tenemos respaldo de social o desde el Estado ¿quiénes somos los que tenemos dependencia leve? yo puedo vivir sola pero tengo alguna limitación entonces inclusive desde la red de adultos mayores hemos presentado un proyecto que en este momento está en la órbita de los ministerios y del BPS para ver cómo estructuramos viviendas para personas con dependencia leve que podamos vivir juntas por elección y que tengamos los servicios indispensables nosotros opinamos desde la red que de esa forma resolvemos un problema social y un problema económico ¿por qué? porque una dos o tres personas atienden a cuatro cinco o seis personas es mucho más caro vivir solo y es mucho más de acoso muchas gracias espero que hay una señora que había pedido primero la palabra era usted ¿no? sí yo solo le pedía preguntarte ¿por qué no estabas de acuerdo con el nombre de botón de pánico? si le pondrías otro nombre o usases otra técnica ¿y por qué? ¿querés responder por mí? yo le digo botón de emergencia porque trabajo y la persona el pánico es otra cosa o yo por lo menos lo interpreto de otra manera botón de pánico es como poner nerviosa a la persona también porque a mí me pasa que los usuarios y usuarias me dicen no voy a presionar el botón porque mi familia se asusta porque en paralelo en el celular le llega que dice fulanita está en emergencia y claro la familia se compensa porque es una es una cadena que está mal gestionada a mi entender pero por la experiencia ojo cuando yo lo vi en el papelito dije que genial pero después como digo la experiencia te va aportando otras cosas que está bueno o estaría bueno que se tomase como insumo para futuras implementaciones en la tecnología por eso digo no estoy de acuerdo porque el pánico es otra cosa a veces la persona tiene migraña y necesita que vaya al médico y uno está en situación de pánico entonces yo entiendo yo lo que me refería es que un adulto mayor que está solo si no sabe resolver la situación siente pánico yo entiendo eso sí claro pero el tema de la el tema de claro yo eso lo entiendo pero yo tampoco puedo caer como mediante trabajadora desde el otro lugar en una situación de fomentar y hacer diatrogéneas con el tema del pánico porque si no es una cadena de pánico general yo tengo que contener a la persona y ver y poder evaluar si es un pánico real porque me han pasado situaciones extremas de verdad no estoy comparando dolores estoy tratando de explicar en el sentido de que yo no estoy de acuerdo ojo capaz que las personas que saben más sí están de acuerdo con poner eso no, no, está perfecto te doy la explicación y bueno me parece a mi criterio que le pondría a puntos de emergencia o bueno ayuda no sé gracias yo quería preguntar a la gente ya hablaba de la doña en soledad yo por ejemplo vivo en una en un barrio en la cual hay mucha gente sola jubilado por ejemplo este y ahora te quiero decir que me da muy bien ¿no? las encuentro cuando paso la paso y siento tristeza cuando lo veo porque lo veo muy triste lo veo solo lo veo parece que inclusive no la deja ni familiar yo creo yo creo que tendría que haber algo digo que que le permita por lo menos tener un familiar porque yo lo veo sentado solo afuera y lo veo muy triste y a mi también porque yo me miro yo mismo y me parece que me puede estar doy la paridad ¿les parece que tomemos algunas intervenciones más y después las responden? a ver yo no sé bien el orden pero sé que por allá habían levantado la mano y después vengo contigo ¿está? bueno la consulta era para Cecilia en realidad si porque lo nombraste en un momento el tema de la soledad no solamente en las personas mayores sino en el curso de vida ¿no? y pensaba en eso y cuándo estamos construidos en realidad para originalmente vivir con otras personas ¿no? en determinadas organizaciones familiares que ha ido cambiando pero bueno más o menos son organizaciones familiares y después hay una suerte de mandato de vivir o en pareja o en soledad para después cuando somos viejos vivir de forma grupada nuevamente por una necesidad a partir de la competencia pero no a partir de una decisión ¿no? porque un poco lo que decía la señora y me pensaba pensaba eso el tema de la soledad como atravesamiento de todo el curso de vida no solamente en las personas mayores y si no hay también una producción de subutilidad en relación a eso ¿no? que no es que pareciera que vivir en comunidad o vivir con otros es para determinadas etapas de la vida y los adultos jóvenes o las personas adultas pueden o deberían de vivir agrupadas solamente si hay alguna conformación de tipo familiar de pareja con chubal nada más era eso si había como pensado en esa situación y como se llega a la soledad en las personas mayores gracias vamos a tomar dos preguntas más y después vamos a volver a a la mesa para que no se nos vaya el tiempo del almuerzo y nos informan que los jugos gástricos ya están de trabajo bueno buenos días nosotros venimos de Mercedes del hogar de ancianos autobraceras nosotros estamos en en búsqueda de la habilitación allá habilitado por el Ministerio de Salud Pública pero queremos cambiar un poco el paradigma que hay del viejo como objeto y que pasa a ser un sujeto de derecho al escuchar la exposición de ustedes veo que es como imperdonable la ausencia de un psicólogo o de un psicólogo o de un psicólogo dentro del equipo multidisciplinario por lo menos si no como parte de la dirección técnica ¿no? y como un desafío porque nosotros estamos inmersos y venimos acá a escuchar y a que la mente se nos abra un poco para a ver en este proyecto que BPS quiere involucrar a todos los hogares habilitados de ACP atención centrada a la persona buscando estamos herramientas que capaz que la cátedra o psicogerontología nos pueda habilitar muchas gracias ¿alguien más? ¿alguien más? ¿alguien más? ¿alguien más? ¿alguien más? ¿alguien más? solo una cosita tenemos agradecer poder escuchar la presentación de los trabajos excelente excelente soy psicóloga mamá de Agustina ¿alguien más? y trabajamos psicóticos crónicos entonces voy pensando todo lo que van planteando en relación salto con todo esto y bueno y poco énfasis también en muchas cosas pero en esto de la capacitación del personal que trabaje con 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 esta población usted cierra pero antes una cosita tenemos que dar en el fondo una cosita en el fondo buenos días comentario o análisis también yo hace unos cuantos años que trabajo es un hogar de larga estadía del interior y estamos tratando de cambiar un poco también el paradigma de que es un lugar de depósito y solamente para cuando las personas necesitan sí o sí una atención sobre todo médica más allá de que hemos hecho un análisis de que cada vez vienen ingresan más adultos y con más dependencia pero se está viendo un movimiento también en la gente como la señora comentaba de buscarlo como una elección casi como una hotelería de despreocuparse de las cosas cotidianas y que está buenísimo verlo desde ahí que el hogar también se se transforme y que genere espacios para la reflexión y para la recreación y un montón de cosas y también hay que hacer un cambio en general en la sociedad y en la familia la resistencia que genera cuando el adulto decide irse a un hogar con la aparente no necesidad de estar pero como a veces también nosotros le cargamos de algo muy negativo a los hogares de larga estadía que por supuesto habrá los mejores o no en cuanto a atención pero está bueno también reflexionar ahí de ese cambio de decir bueno puede ser un lugar realmente deseado y no solamente por necesidad gracias como siempre primero que nada desde la red estar sumamente satisfecha porque han tomado como ejemplo nuestro plan nacional de envejecimiento y vejez en el cual hemos trabajado muchísimo y es orgullo nuestro y la convención que está aprobada por la ley 19.430 es ley eso como parte fundamental y después el botón de pánico sí yo le pondría botón de auxilio y hablar un poquitito muy brevemente en la parte de soledad y en la la soledad se transmite y la tenemos muchas veces por discriminación por violencia por falta de familia por falta de amigos pero la podemos nosotros reubicar y entonces si nosotros logramos reubicar esa soledad vamos a tener menos personas solas porque por más que tú no ibas sola no estás solo la soledad la hacemos nosotros entonces como está dentro nuestro lo que tenemos que hacer es tratar de dar la mano y decir bueno vamos a caminar juntos que posiblemente llevemos unos cuartos y felicitarnos gracias muchas gracias bueno capaz que estaría bueno que ustedes tomaran la palabra que tema la soledad no es usted a ver con respecto a cómo es tu nombre tu nombre Oscar con respecto a lo que vos planteabas yo me preguntaba un poco bueno esto que vos decías yo los veo tristes yo los veo tristes esto que planteabas tú y en realidad yo me preguntaba bueno de verdad están incómodos tus vecinos por ejemplo con el vivir solos o sienten efectivamente tienen un sentimiento de soledad porque digo a ver como todo no es algo que se instala ni es permanente sino que es dinámico hay momentos en que precisamos estar solos hay momentos en que nos sentimos solos y los transitamos pero si me parece que esto que vos traías sirve como para plantear tal vez como la necesidad de generar espacios que se puedan problematizar este tipo de cosas ¿no? así como nosotros trabajamos en voz de generar espacios donde se discuta bueno qué es la vejez qué es el envejecimiento qué estereotipos qué representaciones tenemos acerca de eso me parece que trabajar este tipo de temas en estos espacios colectivos puede ser de gran aporte en desvitificar un poco eso en relación a eso y lo que planteaba un poco Marcelo con esto de de cómo los arreglos familiares van variando yo me iba pensando y digo en qué momento yo problematicé en materia personal los arreglos familiares nunca por lo tanto me parece que también generar este tipo de espacios también sirve como para bueno pensar y repensar en el curso de nuestra trayectoria cómo han sido los arreglos familiares y aquellos mandatos esto que vos planteabas o te vas de la casa de tus padres porque te casaste o porque tenés que ser independiente y rige ese mandato entonces me parece que es un tema para trabajar nosotros desde el equipo del centro interdisciplinario de envejecimiento estamos actualmente llevando adelante investigaciones en torno a vivir solo sentimientos de soledad y cuidados que me parece que van a arrojar material como para poder trabajar en este tipo de cuestiones desde una problematización en instancias como les decía talleres o desde la extensión más que nada desde la Universidad de la República pero no quita que esto que planteaba la mamá de Agostina no pero de verdad esto de bueno ir viendo y como planteaba la compañera del hogar de Mercedes tomar estos temas y una vez que uno escuche y pasó por esta instancia puede decir bueno si me siento solo y bueno pero bueno hay autores que plantean otras cosas y que es eso y no como para poder ir abriendo la cabeza como vos lo traías me parece que que por ahí viene es un trabajo arduo pero que bueno los convios no pueden transitar los convios no sé si hay un momento para ellos muchas gracias no simplemente decir lo importante que que quienes representen las residencias de la castaría puedan estar presentes en estas instancias porque esto está dando cuenta de un cambio de perspectiva es decir que queremos hacer cosas con y no para que creo que esa es la gran diferencia y tal vez también pensar desde lo que es a veces el concepto de soledad que sirve también preguntarnos bueno que podemos hacer para sentirnos menos solos que a veces serían medidas estratégicas menores sin perder la autonomía y que venía mucho lo que hoy planteó Mónica de esos colectivos de esos grupos de longevos entre esos la perspectiva de Japón que justamente es eso establecer redes solidarias democráticas que estén cerca de las personas mayores y no tengan por qué necesariamente dejar sus residencias y si lo hicieran como la señora lo hace que sea una opción más en residencias y en espacios y en establecimientos que respondan a esta nueva perspectiva y estos nuevos paradigmas del respeto de los derechos humanos no por el hecho de ser viejos perdemos algo es decir los derechos los seguimos teniendo entonces creo que a veces nos estamos planteando mal las cosas es mi opinión es como un título ¿no lo parece? ¿vos querías decir algo Fernando? ¿no es un título? ¿sólo ángeles? ¿yo qué? ¿qué? 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 lo afirmó ángeles antes de que bueno la necesidad también de los ámbitos directrices de la residencia la importancia de que estén en esta discusión también de que no sea simplemente lo que me exige el MIDE llenar un papel para que bueno me den esa aplicación sino que se entienda realmente la necesidad de trabajar desde esta perspectiva y bueno que se deje un poco de lado ese término que viene tan arraigado en la sociedad que es el de casa de salud para que sea una residencia larga estadía y una opción valida de cuidado va a hablar va a decir algo por la profesora Mónica Ayadó y después la profesora María Carvajal ahí va bueno felicitaciones a los compañeros realmente muy interesantes las ponencias por lo tanto otra vez la invitación a leer los artículos completos que indudablemente van a ser bien interesantes y en función de esta mesa y yo creo que esta mesa esta generación aunque las tres generaciones se lo plantearon pero esta fue la que hizo mayor hincapié creo que de aquí tiene que salir la Asociación Uruguaya de Psicogerontología y propongo a Causelo como presidenta pero acuérdense de esta vez si mira el interior yo solo quería compartir una reflexión que en realidad dos reflexiones una a partir de lo que planteaba Marcelo en torno al tema del curso de vida y soledad que me parece como bien interesante poder pensar que que como vivimos y como vamos conveniando esto que decía Cecilia de los arreglos residenciales tiene que ver como hemos transcurrido la vida y el contexto y no es lo mismo para los viejos de hoy a lo que van a ser los viejos dentro de 30 años digamos y que me parece que la perspectiva teórica del curso de vida es bien interesante ahí nosotros estamos tratando ahora de pensar algo así como conceptualizar y diferenciar lo que tiene que ver con el vivir solo con el estar solo y con el sentirse solo ¿no? como tres perspectivas distintas y no no le puedo decir mucho más porque estamos como en ese proceso de pensarlo y lo otro es una reflexión que menos tengo clara todavía pero quiero tirarla acá para poder discutirla o que nos llevemos pensando esto es todos estamos de acuerdo acá creo que nadie va a estar en contra de la perspectiva de sujeto de derecho de las personas mayores y me quedé pensando en esto que traía la compañera de Mercedes en torno al cuidado centrado a la persona que también está muy de moda a nivel internacional y a ver algo que yo estoy pensando es que tenemos que estar como advertidos de que esta perspectiva de sujeto de derecho que tiene una cosa como casi como de sujeto único digamos y esto del cuidado centrado en la persona que queda tan como en una perspectiva a veces muchas veces a veces o muchas veces individualista se pierden la potencia que puede tener crear procesos colectivos dentro de establecimientos por ejemplo y nada como por ahí como estar advertidos y tratar de pensar el cuidado capaz que no tan centrado en la persona y más centrado en el proceso colectivo que puedan producir esas personas que están viviendo en ese lugar en ese momento bueno agradecer a todos simplemente yo quería mencionar nuevamente el trabajo que se hace desde los posgrados de la facultad y especialmente la diplomatura en psicogerontología el trabajo concretamente de Carolina Guidotti en la dirección de la diplomatura en este último periodo creemos que se cumple un rol muy importante una cosa que se notó en esta mesa por ejemplo es cómo está presente si se quiere este proceso formativo en el contexto de un posgrado como es una diplomatura en psicogerontología pero también la la experiencia de profesionales que están insertos en un medio en que están pensando y reflexionando sobre sus prácticas y lo cual fortalece mucho cualquier propuesta de posgrado de esta naturaleza en el sentido esto no es simplemente asistir a la presentación de trabajos académicos sino que tiene que ver también con una una reflexión muy interesante sobre los ámbitos concretos en los cuales se está transitando el establecimiento hoy en Uruguay a partir de la formación y de la investigación pero también de los problemas a los cuales se condenатели y de la investigación